de la situación en la que viven algunas de estas personas. Y desde hace algunos años funciona en nuestro país el Sistema Nacional de Cuidados. Entre otras competencias tienen la función de mejorar la atención de las personas mayores y las personas con discapacidad que se encuentran en situación de dependencia mediante el desarrollo de estrategias corresponsables del cuidado que se adecúen a las necesidades y capacidades de esas personas y de sus hogares. Y vamos a recibir al nuevo Secretario de Cuidados, a Daniel Radío. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un saludo para el televidente. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cuáles son las medidas que se adoptaron con esta nueva situación? En realidad, la primera cosa es constatar. A mí me da un poco de cosa ver cómo nos rasgamos las vestiduras de una realidad que en realidad más o menos todos intuíamos, si no conocíamos. Pero la primera cosa es constatar y la segunda cosa es hacernos cargo de una realidad. No es Wonderland esto, no estamos en el mundo de las maravillas, estamos ante una situación problemática. Sí, quizás no se sabía de algunas, pero la situación era conocida. Ahora, por ejemplo, Bango, el exsecretario justamente del Sistema de Cuidados, dijo que se anuncia una coordinación entre el Mides y el Ministerio de Salud Pública y eso existe hace cinco años, dijo que estos residenciales clandestinos ya se sabían, que ellos lo descubrieron en 2015, alertaron al Parlamento, incluso habla de algunas de las cosas que hicieron en una entrevista a la diaria, dice que eran expedientes electrónicos, algunos no tienen habilitación, pero cuentan con buen funcionamiento y no están habilitados por temas burocráticos. Habla también de la preparación de ese personal. Dice, ¿hay un desconocimiento de las actuales autoridades de la situación de los residenciales? ¿O lo que hubo fue una buena no priorización del Sistema de Cuidados? Sí, ahí está. La primera cosa es eso, que lo que dice Bango es verdad. En realidad la coordinación... ¿Por qué se llama Secretaría de Cuidados? Es porque es la Secretaría del Sistema. Y el Sistema es la coordinación de los estamentos de los diferentes organismos involucrados en las diferentes temáticas. En el caso de las personas mayores, el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Desarrollo Social. Eso es así. ¿Que hubo una priorización ahora o cuándo? Porque lo que quiero decir yo esto es que los residenciales, los hogares o los establecimientos de larga estadía con piso de tierra existían en el Uruguay delante de la arena. ¿Cuándo no se priorizó adecuadamente? Porque hay que decir las cosas por su nombre, porque si no parece que es ahora que nosotros nos estamos priorizando cuando hace un mes y medio que agarran. Porque yo quiero decir que aparte de los problemas estructurales que tiene este país, aparte de los problemas vinculados a la transición de gobierno, que es que recién nos estamos desayunando de las cosas, aparte de la crisis del coronavirus, nos venimos a enterar de estas cuestiones. Hay una cuestión con el sistema de cuidados, y es el presupuesto que tenía asignado. Y una cosa eran los planes en 2015, y otra fue lo que terminó ocurriendo después de la rendición de cuentas en las que se hizo el ajuste consolidación fiscal, la cual terminó con la tercera parte del presupuesto que tenía previsto. ¿Cuánto afecta hoy el funcionamiento? ¿Hasta dónde hoy el sistema de cuidados tiene herramientas como para trabajar en un tema que parece harto complejo? Ayer la gente de las casas de ancianos nos decían que no hay equipos inspectores con la capacidad de fiscalizar 1.200 hogares en todo el país. Sí, ahí depende de lo que vayas a fiscalizar. La fiscalización sanitaria en este país la tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública, que es la policía sanitaria, definitivamente. Hay una fiscalización del punto de vista social de estas cosas que se tiene que hacer a partir de 10 mayores, pero que tiene 6 fiscalizadores para todo el país, para más de 1.000 casas. O sea, eso se fiscaliza cuando hay denuncias, porque si no, no es suficiente. Y en muchos casos las denuncias no existen porque las personas están ahí más abandonadas que otra cosa. No hay quien denuncie, ¿no? No hay quien denuncie, ¿no? Que hacer también, ¿no? Álvaro Delgado decía, bueno, no podemos ir y cerrar todas. No, claro, eso tiene que estar claro. El objetivo nunca puede ser cerrar todas las casas porque en realidad no hay posibilidades de disponer de esas personas mayores en otros lugares. El objetivo debería ser, bueno, alguna capaz que hay que cerrar. Y capaz que las que están vulnerando derechos humanos de las personas debería ser... Bueno, alguna capaz que hay que cerrar, pero el objetivo es tratar de mejorar. Y ahí, hablando porque tú mencionabas a Banco, yo creo que algunas cosas, porque yo no tengo pretensiones refundacionales, algunas cosas que se hicieron en la Secretaría de Cuidado yo me parece que estuvieron bien hechas y se trabajaron en algunas herramientas que algunas no se utilizaron todavía y que me parece que están preparadas como para que tal vez empecemos a utilizarlas. No estoy seguro porque tenemos un problema, lo que decía recién Juan Miguel, en el sentido del problema de recursos. Hoy la Secretaría de Cuidados es largamente deficitaria, pero largamente deficitaria. Muy deficitaria. Cuando uno se rasga las vestigas y dice, ay, el 5% de déficit fiscal, bueno, en Cuidados eso es mucho más. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero por año? Yo no estoy seguro, pero ahora, de acuerdo a la ejecución proyectada para 2020, que es lo que uno hereda, el déficit es como del 70% del crédito. ¿No? Está gastando 70% más de lo que está adjudicado. De lo que tiene el crédito presupuestal, digamos. O sea que, y eso es un problema, uno dice, y eso para ejecutar lo que está previsto, no para nuevas cosas. Claro. Entonces, ahí tenés un problema serio, porque en un periodo de restricción, además, en el que uno dice, en el que te llaman de economía, dicen, hay que ahorrar el 15. Claro, güey, ahí... ¿Cómo ahorro el 15 cuando tengo un 70 de déficit? Facundo se paraba en una cosa que es muy importante, y es, uno escucha al secretario de la presidencia decir que en 100 hogares no serán las condiciones de derechos humanos, y tiende a pensar, hay que cerrar esos hogares inmediatamente. Bueno, pero para menos tomar una excepción. Habría que cerrar todas las cárceles, los hogares de Linau. Ahí voy. Las cárceles, los hogares de Linau, y la gente que vive en los asentamientos, en decisiones privadas, porque en definitiva, la mayoría son decisiones privadas de vivir en esos lugares. ¿Qué pasa? Una vez lo hablamos con... Y no hay solución para todos esos cientos de miles. No, sin duda. En realidad, cuando vos mirás el informe de Cipiaba que ustedes hablaban hace un rato, o no sé si... Ayer hablamos. Ayer que hablaban del informe de Cipiaba. Cuando mirás esta realidad, cuando mirás que el Uruguay es una sociedad en donde una persona se mata cada 19 horas, más o menos, está claro... Viste, te da vergüenza cuando alguien habla de los niños que inventaron la historia de los niños que comían pasto. Da vergüenza. Porque esta es una sociedad suicidogénica. Esta es una sociedad que genera múltiples infelicidades. Una sociedad de la que no podemos estar orgullosos. Esta es la sociedad de Uruguay 2020. Y la que no tenemos que interpelar todos como sociedad. Ya no como gobierno anterior o presente. Como sociedad. Por ejemplo, ¿qué queremos de las casas, de los establecimientos de larga estadía? Algunos son morideros. Deberían ser lugares para vivir. Nadie está pensando qué nos pasó en el trayecto de vida que llevamos recorrido, que nos olvidamos que a la otra parte que nos falta nos estamos esperando nosotros mismos en el lugar del camino porque capaz que muchos de nosotros terminamos sin estos establecimientos. ¿Son un lugar de descarte de viejos? ¿Están ahí esperando morirse o están viviendo? Me parece que esas cosas no las tenemos que preguntar. Todos, pero nosotros como sociedad. Sí, sí, la pandemia nos interpelan. Y en vez de tratar de sacar rédito político. Recién hablábamos con Perales. Pero ahora Rodrigo está al frente de la Secretaría de Cuidados. Entonces, ¿ahora tiene poder sobre esa realidad? Bueno, mucho poder no, ¿no? Siempre hay mucho mito con eso. Tiene poder pero tiene plata. Pero, bueno, ¿viste? Y entonces voy a esas alternativas que te decía que podemos empezar a pensar. Una cuestión es que nosotros tenemos un sistema que nosotros le llamamos C más C que es Cuidados Más Calidad que es una línea de créditos bastante flexibles, blandos, que se establece a través de microfinanzas del Brog para que las casas del establecimiento de larga estadía mejoren la infraestructura edilicia o mejoren el mobiliario o mejoren la capacitación de sus funcionarios de manera que podamos avanzar en el proceso de habilitación de estas casas. Esos préstamos ya estaban antes, ¿nunca se habían dado? Sí, se habían dado pero muy poquitos y en realidad están disponibles. El requisito que se pide es que, ¿viste que la habilitación tiene tres etapas? La primera etapa es el registro, la segunda etapa es lo que le llamamos la certificación social y la tercera es la habilitación. Le pedimos que estén registrados, o sea, que vayan y se presenten con la documentación. A partir de ahí están habilitados para pedir el préstamo para poder avanzar en las otras etapas. La línea de crédito está disponible, lo que tienen que hacer es presentarse y tener un proyecto, ¿no? Para que eso se apruebe. Y solamente se han aprobado 17 proyectos desde 2018 que esto se comenzó a implementar. ¿Y eso por qué puede ser? ¿Por un tema de no querer y evidenciar una situación capaz como muy, muy compleja? No sé. Como que no hay una penalidad porque se puede seguir funcionando mal eternamente. Bueno, en realidad lo que pasa es que parece que no pasa nada. Y yo lo que creo y en esto acompaño el sentir del señor Ministro Bartol que hay que hacerse cargo y hay que hacer algunas cosas. Pero parece que no pasa nada porque realmente ha pasado muy poco en los últimos años. Más allá de lo que señala Mango, la verdad con respecto a estos centros es que había 900 y pico y 17 que estaban habilitados y ahora hay 1208 y 41 que están habilitados e incluso situaciones en algunos lugares que se han denunciado puntualmente y que ahora vuelven a hacer foco porque aparecen con casos de coronavirus. ¿Cómo esas personas seguían con esos residenciales abiertos? Seguro que no es fácil. Los mismos responsables. Seguro que no es fácil y yo en estas cosas no me gusta escupir para arriba. Se habla de malos tratos, ¿no? Sí, no. Va más allá de si pueden tener en ese momento la medicación que obviamente es necesaria o un lugar acorde sino que además estamos hablando de maltrato físico y psicológico. ¿Y venimos con historias de incendios? El otro día lo repasaba nuestro compañero Diego Ríos en el 94. Sí, sí. Desde el 94 historias de incendios en casas de ancianos. Ahora, considerando toda esta situación recién hablábamos con PNADES que hay más de 500 artículos en la LUC no hay ninguno, ¿no? del sistema de cuidados. Más o menos. Algunos afectan indirectamente porque afectan pero no vinculados con esto, digamos. Porque ahí tenemos que reconocernos también que esto estaba fuera de la discusión política. Más allá de que hubiera informes periodísticos que en algún momento lo señalaron, también una responsabilidad periodística, como decía Leo ayer, en que más allá de esos informes e investigaciones no poníamos el tema en el tapete permanentemente. pero la campaña electoral de esto ni se habló en los programas de gobierno no estaba poco y nada. Es decir, no queríamos mirar este problema los uruguayos me parece. Es verdad. También cambiaron las prioridades del uruguayo después del coronavirus para acá si vos mirás cuáles son las preocupaciones de la gente cambiaron radicalmente también, ¿no? Yo lo que quiero decir es que seguro que no es fácil y yo me pregunto ¿qué pasó con el gobierno anterior? ¿No quiso atender estas cosas? Yo no me animo a decir eso. Estoy seguro que no es así. ¿Hubo un problema de prioridades? Ah, yo creo que sí, insisto. Estas cosas pasaban en el Uruguay delante de la arena pero yo no escupo para arriba tampoco. Nosotros vamos a tratar de hacernos cargo. Vamos a proponer herramientas vamos a proponer cosas no me gusta hacer política con la desgracia no me parece que no está bueno política chiquita, ¿no? Política hay que hacer pero no me gusta tratar de medrar con la desgracia y con la infelicidad hay que echar para adelante hay que tratar de resolver esto no hay que hacer caudal de estas cosas que es medio feo eso y te insisto algunas cosas que se hicieron en la administración anterior en la Secretaría de Cuidado yo me parece que estuvieron bien hechas y me parece que tenemos que aprovechar esas cosas que están pendientes de implementar para seguir adelante. ¿Cuántos asistentes personales hay ahora? En el entorno de 5.000 que eso es un problema muy grande a ver, es un problema y al mismo tiempo es una solución, ¿no? Son 5.000 personas del Uruguay que están trabajando con calidad y con dignidad a las que se les capacita son 5.000 personas que están trabajando que aportan a la seguridad social que no están a la informalidad son 5.000 personas que muy probablemente si este sistema no existiera no sé si no serían tributarios de tener canasta o tarjeta son 5.000 personas que hicieron visible el tema de los cuidados que históricamente existieron en la sociedad pero que dependían de dos cosas o de la capacidad del bolsillo de cada uno de comprar los cuidados o de que cuidaran las mujeres en la casa porque en esta casa hay una inequidad de género muy importante son 5.000 personas que posibilitan el ingreso de la mujer al mercado de trabajo lo cual también tiene un argumento de sustentación del sistema de la seguridad social y algunos padres con niños con algunas capacidades diferentes realmente les ha cambiado la vida la posibilidad hay quejas también en estas cosas pero me parece que si uno hace un balance de estas cuestiones viste que nada es blanco y negro ¿cuántos atienden a personas que podrían estar en un hogar anciano? en realidad lo que sabemos es que un poco menos de la mitad de estos 5.000 atienden a adultos mayores que el requisito que nosotros tenemos para ingresarlos al sistema es que al día de hoy es que sean personas mayores de 80 años y que tengan dependencia severa para ser tributarios digamos de este beneficio ya te digo un poco menos de la mitad hay un tercio por ejemplo que atienden niños más o menos ampliarlo es muy complicado en el contexto de déficit que tienen es un problema más bien que va a haber porque el problema es que esto no tiene techo en un país en donde las cuentas están donde tenemos dificultades fiscales claras habrá que encontrar alternativas primero alternativas de poner techo a la situación y segundo y lo más importante alternativas para que efectivamente la sociedad desarrolle un nuevo concepto de desarrollo social que eso me parece muy importante despejar esa idea de que el Mides el Ministerio de Desarrollo Social es el Ministerio de los Pobres me parece que pararnos en los derechos pararnos en la promoción pensar en una sociedad que se proyecta hacia cosas diferentes te sentís cercano al Ministro Bartol me parece en ese discurso yo me siento cercano al Ministro Bartol un amigo dinamarqués pero viene el caso me parece una anécdota en Copenhague para integrar ancianos y jóvenes mueven gente de los barrios para dejar viviendas en las cuales queden personas de la tercera edad junto en el mismo edificio con gente muy joven de modo que al ser vecinos se ayuden mantengan su vida mantengan un contacto social y para eso hacen que me parece muy bueno pero como lo logran moviendo gente perentoriamente usted se tiene que ir de acá porque acá va a venir una familia es un concepto completamente distinto al que tenemos nosotros yo creo que tenemos un problema que es como más del sistema que no hemos podido no sé en varios países del mundo creo que lo tienen más resuelto pero creo que tiene que ver un lado por el tema de que cuando una persona estamos tan enfocados quizás en la productividad y el valor de una persona se mide atrás de la productividad que ya cuando alguien deja de tener parecería que cuando alguien deja de ser productivo deja de tener un valor dentro de la sociedad y para mí es como tendríamos como que también reformular eso desde esa concepción desde que no cuando dejas de ser un trabajador dejas de aportarle a la sociedad productivo para qué sería la verdad exacto o sea productivo que genera que mueve digamos la economía o que mueve otros aspectos de la sociedad y que claro al todo medirse el valor a través de esa productividad cuando una persona deja de trabajar o se desplaza del mercado laboral parecería eso como que no como que no tiene un valor o tal como nos genera más parece que es como un gasto en cierto sentido a mí me parece que hay que incorporar la mirada de cuidados nosotros los seres humanos tenemos el derecho a los cuidados necesitamos ser cuidados desde en qué momento desde que nacemos desde que somos un recién nacido hasta cuando hasta cuando somos una persona un adulto mayor cuando sos un adulto todos los días de nuestra vida necesitamos ser cuidados es un derecho que tenemos todos nosotros todos ustedes también necesitamos ser cuidados ahora cuando vos te vas a un establecimiento de larga estadía a qué vas a esperar morirte a que te sienten en fila frente a un televisor a ver si te toca hoy o mañana no a vivir y eso es lo que tenemos que hacer que eso implica cambios en los establecimientos de larga estadía cambios desde el punto de vista de la gestión y cambios desde el punto de vista arquitectónico eso se tiene que parecer a un hogar y no a un hospital y no a un moridero entonces me parece que eso es la cosa vos te vas a vivir y eso quiere decir que cada día esta persona mayor tiene que tener un proyecto para ese día y para el otro día esas cosas pasan en la vida ¿y qué te imaginás realmente poder conseguir bueno al principio la idea es 5 años en el cargo ¿cuánto de esta realidad podrá revertirse? porque vos mismo decís de las buenas intenciones y las cosas buenas hechas por el director anterior y su voluntad y sin embargo vemos que los avances son se creó un sistema igual que no había se dieron los primeros pasos en ese sentido pero quedó lejos de lo que se pretendía sí pero se hicieron cosas también quiero decir eso se priorizaron y se jerarquizaron otras cosas que a mí me parece que no sé si eran las más en época de abundancia de recursos cuando la plata sobró capaz que no se jerarquizaron las cosas adecuadamente y eso es solamente cuando se discutió en el parlamento estas cosas hace 5 años todo el mundo estuvo de acuerdo en que había que proporcionar recursos a los cuidados o todos querían manotear de ahí porque acordemos lo que pasó cuando se discutió el presupuesto entonces tenemos que hacer una autocrítica como sociedad primero por eso que te decía ahora y la otra cosa es que también el gobierno a veces jerarquizó cosas que no debía un proyecto de 40 millones de dólares salió más de 100 y nadie le importa otro de la regasificadora papapá y esa plata ahí fue fluyó lo que pasa es que la Antela Arena era una bandera que se usó que podía rendir votos es la verdad sí, claro y está bueno algunos tendrán que tener vergüenza de eso y simultáneamente hablar de los niños que comían pasto que era una mentira un invento y hoy nos encontramos con esta realidad no hay que hacer esto no hay que escupir para arriba pero aún en la realidad entendiendo como una inversión en la Antela Arena o la regasificadora o algunos de los otros proyectos fracasados son proyectos que apuntan al trabajo desde la lógica más productiva que decía Facundo y no de esta lógica donde concebís el cuidado también como un trabajo entonces invertir en cuidados es invertir en trabajo también ni hablar calidad de vida aparte más allá de eso los cuidados a ver viste que en general tenemos la tentación de confundir cuidados con algunas de las prestaciones cuidados es una política pública que tiene múltiples componentes unos son las prestaciones y unos son los asistentes personales que se lleva el grueso del presupuesto ¿verdad? ahora la salida de la crisis es mejor con asistentes personales que sin asistentes personales insisto estas 5.000 personas que están trabajando aportando a la sostenibilidad del sistema la seguridad social favoreciendo el ingreso de la mujer al mercado de trabajo estarían de otra manera muchos de ellos probablemente en la puerta de Mides ¿no? me parece que eso también contribuye a que la sociedad podamos pensar de otra manera y pensemos eso teleológicamente pensemos para adelante a ver cómo tenemos que hacer si tenemos o no que desarrollar esto va a depender de los recursos que tengamos también es cierto que de la oposición se criticaba al sistema de cuidados ¿no? bueno a mí que me revisen no, al contrario tenemos que irnos ahora a 33 vamos a hablar con el director de la oposición